Música El dinero vale más que todas las cosas, un dinero más bien, vale más que vida poca Una sociedad llena de la paz y de la paz, una sociedad llena de los más delincuentes El humano enemigo del humano, mata y mata por dinero a sus hermanas Una sociedad llena de la paz y de la paz, una sociedad llena de los más delincuentes Música 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 Música